La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anunció varias decisiones con profundas implicaciones sobre las personas sin hogar y también sobre el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio Federal. Para profundizar en estos importantes temas, se une a la conversación el abogado Rafael Peñalver. Abogado, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Andrea, muy buenas noches. Siempre es un gusto estar con ustedes. Claro que sí. Son decisiones muy técnicas. Vamos a comenzar con esta. La Corte Suprema ratificó la decisión de una ciudad de Oregón que prohibió a los desamparados dormir en la calle. Ojo, este es un grave problema en el país. Según estadísticas oficiales, hay aproximadamente 650 mil personas que viven en las calles. ¿Qué opinas acerca de este fallo de la Corte Suprema? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Llegaron a la conclusión de que si la ciudad ofrecía camas en una casa de alojamiento para los que no tienen casas, pues que el hecho de que las personas quisieran seguir viviendo en las calles, la ciudad ha estado autorizada a no permitir. Tú puedes argumentarlo desde el punto de vista de derechos civiles, de que la persona tiene el derecho de poder vivir en la calle siquiera. Pero por otra parte, el impacto que eso tiene hacia las comunidades, pues la Corte ha tratado de balancear los dos puntos de vista. Y en esta Corte Conservadora, pues han decidido de que la municipalidad tiene el derecho a evitar que las personas vivan en las calles cuando hay camas disponibles para ellos en unos centros de shelter, como se llama aquí. Y básicamente podrían multar a esas personas, pero entonces si son desamparados, ¿con qué pagan una multa? Y también, ¿cómo se llega al grano del problema? ¿Dónde se pueden quedar estas personas? No es solamente el multarlas, sino que las pueden hasta llevar a la cárcel si es necesario. La Corte Suprema ha visto la necesidad de tomar esta decisión. Bastado, yo creo, que para mandar un mensaje de que esto no se siga promoviendo en Estados Unidos. O sea, una decisión muy polémica, muy polémica de una Corte Conservadora, que muchos dicen que no está viendo el punto de vista de los desamparados, que algunos de ellos prefieren vivir en esa forma y que no hay por qué negarles a ellos ese derecho. Pero por otra parte, sabemos lo que está haciendo eso con las comunidades y el impacto que tienen, no solamente en el crimen, en todo sentido, cuando tú tienes que se están regando cada vez más y más estos encampamentos en el medio de la ciudad y las implicaciones económicas que eso tiene. Claro, crea también una crisis de salud y de seguridad en esas comunidades, por supuesto. Ahora, en el caso del asalto del 6 de enero al Capitolio, los jueces limitaron el poder de la Fiscalía para presentar cargos de obstrucción contra los asaltantes. ¿Por qué? Y también, ¿esto pudiera llegar a beneficiar a Donald Trump? Porque él también está enfrentando un cargo de obstrucción en Washington, D.C. Correcto, y esto es simplemente en la víspera de la que va a ser la gran decisión por Donald Trump, que eso se va a anunciar el lunes, que es la decisión sobre la inmunidad de Donald Trump. La decisión de hoy fue la decisión sobre aquellas personas que fueron encauzadas utilizando una ley que dice que es ilegal interferir con un procedimiento del Congreso. Y eso se aplicó en una forma muy estricta, porque la ley se hizo ley hace muchos años con el caso de Enron, cuando hubieron ejecutivos de la compañía que falsificaron documentos y al hacer eso, localitaron las investigaciones del Congreso. La Corte Suprema ha dicho que la ley no se puede ampliar para simplemente una persona que no haya falsificado documentos o roto documentos, simplemente que haya ido al Capitolio para paralizar el conteo de los votos electorales que favorecían a Joe Biden, que la ley no se había promulgado para eso. También estaremos, como usted acaba de explicar, muy pendientes al día lunes, que es cuando se espera que la Corte Suprema emita ese fallo sobre el caso de inmunidad de Donald Trump. Y vamos a conocer un poquito más sobre cuáles pudieran ser las implicaciones o repercusiones para Trump. Muchísimas gracias.